Comenzamos con la primera parte del informe de esta semana. En nuestro continente, Argentina es el país con mayoría de casos de antivirus confirmados. En 2011, la media nacional registró 46 casos, con 13 fallecidos. Esta enfermedad, junto a la leptospirosis y la fiebre hemorrágica, son transmitidas por roedores y son los vecinos de las barreras populares quienes están más expuestos al contagio debido a la falta de higiene urbana en los barrios. En algunas zonas alejadas del centro de la ciudad, allí donde padres y chicos viven del cirujeo y la changa, la falta de higiene y salubridad es moneda corriente, problema que preocupa a las escuelas de estos lugares. Siempre estuvo instalada el tema de la higiene, de la basura, del trabajo de los carros, muchos de los chicos trabajan arriba con sus papás, arriba de los carros, así que medidas de seguridad y qué cuidados hay que tener, siempre lo trabajamos. Una carta de lectores enviada al diario La Capital por padres y chicos de la Escuela Luisa Mora de Holguín puso el foco en la presencia de ratas en un contenedor lindero a la institución de Ludueña. Especialmente los chicos de sexto grado son los que tomaron el tema y ellos propusieron hacer folletos informativos y salir a repartirlos en el barrio. La presencia de roedores en los barrios preocupa por el riesgo de jantavirus, una enfermedad que se transmite por la orina, la saliva o las secreciones de ratas. Se transmite a los humanos por inhalación, contacto directo, mordeduras o vía interhumana. Se presenta como un síndrome febril inespecífico y con esto quiero decir que tiene algunas otras enfermedades que están dentro del grupo de los síndromes febriles inespecíficos, como puede ser también la fiebre hemorrágica y la leptospirosis, que son las más importantes para nuestra zona. Acá es una zona de ratas, nosotros estamos sobre la vía del Mitre y en la vía del Mitre diariamente se junta mucho cereal que con la humedad, con el sol, se hincha, fermenta, el lugar propicio para que las ratas se junten a comer. Hay gente que ha adquirido el jantavirus limpiando una cabaña de mucho tiempo cerrada y tienen un poder adquisitivo importante, o sea, esto no discrimina. Lo que sí se ve es que la población que está más en contacto con roedores es la que tiene el factor predisponente. Junto a especialistas del Distrito Noroeste, la escuela busca concientizar a chicos y padres de los riesgos que conlleva la falta de higiene en el barrio. La verdad que tengo que decir que con muy buena predisposición han venido a la escuela, han venido, hemos caminado por la vía, han venido a desratizar y a partir de que los chicos vieron como los hombres ponían y buscaban las cuevas y todo lo demás, a partir de esas comparaciones los chicos empezaron, eh, pero hay ratas que son como cuises y les indicaban a los señores acá en la zanja porque, bueno, desratizaron sobre la vía, sobre las zanjas y por las dudas en el patio de atrás de la escuela que está al borde de la vía. La recolección del residuo es una cosa importante. No tener basurales es otra cosa importante. Pero también, los basurales, ¿quiénes los hacemos? Y fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Quiénes los hacemos? El hombre, el ser humano. Bueno, y le estamos dando al roedor los elementos necesarios para que se reproduzcan de una forma lineal, es decir, de una cantidad como que ellos quieren. Porque tienen comida, tienen donde guarecerse, no les falta nada. Lo único que pueden hacer es reproducirse. Es muy difícil para cualquier institución y para los que no estamos viviendo 24 horas en lugares donde hay ratas, hacer un trabajo de concientización y de una toma buena de conciencia. Nosotros, desde el punto de vista de la salud pública, estar preparados para la atención de los pacientes, pensarlo como una posible enfermedad cuando viene un paciente a la guardia, al consultorio, y después la población en general. Porque vos te das cuenta que la basura en la calle alguien la tira. En los contenedores están los contenedores y al lado hay basura. Hay restos de comida, hay restos de alimentos. En todos, en toda la ciudad. Continuamos en Agenda Pública con la segunda parte del informe sobre barrios en riesgo. En el mes de mayo, el fallecimiento de un adolescente por antivirus en el oeste rosarino encendió la alerta por la higiene en los barrios. Mientras en las escuelas realizan campañas de prevención, los vecinos exigen una participación más activa del Estado en esta problemática. A mediados de mayo, la noticia de la muerte por jantavirus de Gonzalo, un alumno de 15 años de la escuela secundaria de Barra y Saavedra, se acudió a la ciudad. Frente al establecimiento, había una chatarrería donde se sospecha que habitaban las ratas. La escuela está en un barrio donde, digamos, es una población que mayoritariamente se dedican a clasificar basura, cartoneros. Y bueno, nosotros en frente de la escuela, hasta hace muy poquito, teníamos una chatarrería. En esa chatarrería habían muerto dos personas. Una de muerte violenta, pero que apareció con parte del cuerpo comida por las ratas. Y la otra, una muerte bastante sospechosa y no es la única en la zona. Y varios enfermos mientras existió. En el momento que falleció Gonzalo, hacía tres o cuatro días que habían empezado a levantar el basural. Yo recuerdo que dos o tres días después de la muerte de Gonzalo, yo miraba y mirábamos cómo estaba la gente limpiando el basural. Y como dijo antes la señora Graciela, no estaban con las medidas higiénicas que necesitaban. No estaban con botas ni con guantes. Y él trabajó ahí mi hijo. Trabajó como trabaja cualquier pibe del barrio. De la edad de él, para sus gastos. Yo nunca estuve de acuerdo, pero como yo sabía de que a él le gustaba trabajar y sabía que yo quería que sepa lo que es trabajar. Y bueno, iba, iba. Y estuvo un tiempo trabajando ahí, después lo saqué. Le dije que no vaya más, porque se dediqué mal al estudio, cosas así. Y al poco tiempo falleció. Gonzalo se llamaba igual que su padre, quien hoy trata de reponerse al dolor y sumarse a la concientización de esta enfermedad. Y si de la forma que uno lo perdió, como en mi caso, que lo llevé para que le ponga una decisión para que pueda dormir, encima mi hijo me dijo, vamos a mirar el partido de instituto, vamos a esperar que termine, pues vamos. Y nada, lo llevó a la encima y a las 12 entró en coma y a las 5 de la mañana murió. Era algo inexplicable. Para combatir el virus Janta, los organismos de salud recomiendan, entre otras cosas, mantener la vivienda limpia para evitar la presencia de roedores, ventilar lugares cerrados y colocar huertas o leñas lejos del hogar. Es lamentable porque no es un virus que te enferma y te tira dos días de la cama. Es un virus que te mata. Y la mejor forma de que no te mate es la prevención. Más allá de que limpiamos el barrio, la basura, pero me parece que la mayor enfermedad es la desinformación. La mayor... El mayor virus letal es el mirar para otro lado. Que eso es lo que te mata y eso es lo que me pasó a mí. La escuela secundaria trabaja en la prevención con sus alumnos al tiempo que piden una presencia más firme del Estado para hacerse cargo de esta tarea. Me parece que estamos necesitando una campaña de parte del Estado de prevención y justamente empezar a trabajar con esto. Pero la escuela sola no puede. La escuela muchas veces hizo denuncias para que sepas por qué. Sabemos que por más que vos no veas de que ahí hay ratas, vos sabés que hay ratas ahí, no hace falta verlas. Bueno, y bueno, hay, porque es un espacio muy grande. La cuestión es muy simple. Si no hay una intervención del Estado en la comunidad barrial, la escuela es muy poco, es muy pequeño, porque no todos los alumnos, no todos los adolescentes están en la escuela. A mi hijo lo cuide de la noche, de la droga, el cigarrillo, el alcohol y de los policías que por ahí se le van las manos, gatillo fácil. Y vos sabés que no me lo mató eso, me lo mató la desinformación a mi hijo. No me lo mató el virus, tampoco. Porque si yo hubiese estado deformado, mi hijo no me lo mata eso. Ojo, capaz que no se salvaba, o capaz que sí, pero por qué viví con la duda si por eso hay una prevención, no la tuve. Entonces a mí me lo mató el sistema a mi hijo. No me lo mató